...de ANSES, luego de lo que sucedió en Moreno. Realmente, volver a compartir con ustedes que vuelven los préstamos ANSES, porque realmente han sido una herramienta muy buena, recién hablábamos, fue para ustedes dos los préstamos ANSES, ¿no? Para arreglar esa habitación que tenemos un problemita, o un escape de gas como le pasó a la vecina. O completar el fondo de la casa, o darse algún gustito también, ¿no? Porque a veces hay una cosita pendiente. La vecina tiene escape de gas por el culo, y entonces hacemos los premios Esfinter, que son María Elena Rodolfo Walsh, que vienen a instalar el nacionalismo socialista de Puerto Rico en Argentina, porque somos un país caribeño. Por eso es que necesitamos gas, porque hace mucho frío.